Este es un 2014 Toyota Prius. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Compensación de volumen sensible a la velocidad El sistema Infoentretenimiento Toyota Intune Radio del satélite sin comerciales Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Bolsas de aire laterales Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Tecnología de asistencia para los frenos Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 10,000 millas Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo